El próximo 15 de octubre es una nueva jornada interdisciplinaria de Estética y Spa que propone CESE. Sobre el particular conversamos con Jenny Acevedo. Realmente redoblamos la apuesta este año. Traemos a Sandra Maceo James, dermocosmiatra, formadora internacional, capacitadora, propietaria de una escuela en Chile y se recorre el mundo con todas las actualizaciones en estética corporal y facial. Viene de la mano de Alfredo Doldan, que es un diseñador de aparatología de uso estético y también para los peluqueros porque todo lo que es el alisado fotónico, tienen sus equipos que también Alfredo los diseña. Va a estar el presidente de la Asociación Argentina de Masajistas, Jorge Guarnier, de Buenos Aires. Y es muy importante que está un médico infectólogo, el doctor Fernando Achinelli, hablándonos de bioseguridad en estética, algo muy serio que tenemos que tener en cuenta. También se va a demostrar José Escalante con todo lo que es Coupin Massage, que se puso ahora muy de moda, que fue la técnica de masajes más utilizadas en los Juegos Olímpicos. Las vamos a presentar Coupin Massage, no lo olviden. Y César Gómez con todas las últimas tendencias de todos los peinados, últimas tendencias en peinados. César Gómez en realidad tiene muchos premios interprovinciales, uno de los mejores peinadores del Nordeste. Y vamos a tener otra sorpresa en cuanto a maquillaje, también maquillaje de carnaval. Así que realmente muy completa la jornada. ¿Esto arranca a qué hora y cuál es el valor de la inversión? El valor de la inversión, ahora estamos con un 20% de descuento. O sea que 400 pesos en este momento hasta el 15 de septiembre es el valor de la inversión. Cabe destacar que Sandra Maceo James, antes de la jornada, o sea que el viernes 14 de octubre, va a estar acá en el Centro de Estudios dando una jornada Taller Debate Gratuita. Así que es imperdible, vengan, es gratuito acá en la escuela. Después del 15 tenemos la jornada interdisciplinaria. Y el día 16 Sandra Maceo James también dará un curso intensivo de peeling el día domingo. Acá en la escuela ya es arancelado, hay una inversión que hacer. Así que vengan, conózcanla. Y realmente no tiene desperdicios esta jornada. Es en el Hotel Plaza. Cuarta jornada interdisciplinaria de estética y spa. ¿Y arranca qué hora? A las 9 de la mañana hasta las 18 horas aproximadamente.